Y bueno, vamos por el último tema, esperemos que os guste, esperemos que os haya gustado nuestro concierto Y nada, si queréis veros más, pues eso, con batería, con el tío ese esquizofrénico en las maquetas En las cinturas, en las guitarras, en el público y que nos... ¡Uy! ¡Es una mamá! ¡Es una mamá! ¡Es una mamá! ¡Es una mamá! ¡Sí, sí, sí! Bueno, y vamos por el último tema, que se llama Ricardo Y... ¡Pregalado! Así que, este es... ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Eeeeh! ¡Uy! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Para empezar! ¡Vale! ¡Es que se más difícil de todo, joder! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Eh, tío, tío! ¡Quiqui, quiqui, quiqui, quaffo! ¡Está bien, no, joder! ¡Dio! ¡Eh! ¡Venga! ¡Dio! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dio! ¡Muchas! Tu el sueño es el cabello Que va a ser un barco Tu no vio de hoy Por nuestra mulipita En este esen por se vale En este alba Puma en maíz para la ¡Venga! ¡Venga! No vieron sin parar, no es mi gato, mi gato es mi primo.